Hola mis platanitos, soy Zetare y hoy les tengo una receta buenísima para perder peso, para reducir inflamación, para desintoxicar y pues para disfrutar también. Solamente necesitamos cinco ingredientes y el primero va a ser piña para la niña, un diurético buenísimo y riquísimo. Vamos a echarle apio, pepino que es buenísimo para hidratar y bueno para la piel. Cilantro, cilantro y limoncito. Y simplemente vamos a prender el licuador para que bailen los ingredientes. Bueno y ya está listo para probar. Mmm, que rico huele. Delicioso les va a encantar, espero que les guste y nos vemos aquí la próxima vez para más recetas súper saludables. ¡Gracias! Woooooowww ¡Wow!